Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hasta ahora hemos visto curvas con un radio simple, es decir, que son igual de abiertas al principio que al final. Vamos a estudiar las curvas de radio compuesto, curvas que se abren o curvas que se cierran. Vamos a ver primero una curva que se abre. Esto es una curva que tiene un radio más cerrado al principio y un radio más abierto al final. Por ejemplo, una de las horquillas del descenso de Peña Cabarga, en Cantabria. Si trazásemos esta curva como una horquilla normal de 180 grados, tendríamos que realizar una trayectoria más cerrada. Sin embargo, la parte final de la horquilla tiene un radio más abierto que la inicial. Esto nos permite, como indica el diagrama, tomar un radio más amplio. En condiciones normales no seríamos capaces de trazar la curva, pero esta apertura de la curva al final nos permite aprovechar toda la anchura de la carretera y de esta manera podemos tomar un radio más amplio del que trazaríamos en una horquilla normal. Es importante que te fijes en el punto de salida de la curva, que estés bien arrimado al guardarraíl izquierdo en este caso. Si te sobra un metro es que has tomado la horquilla como si fuese una horquilla normal y no has aprovechado este radio variable. También puede ocurrir lo contrario, que sea una curva que se cierra. Por ejemplo, la primera curva del Campeonato de España del Monte Naranco, en Oviedo. Se trata de una curva a derechas, la parte inicial de la curva tiene un radio muy amplio y la parte final es bastante más cerrada. Si nosotros comenzamos a torcer en cuanto vemos la curva, nos va a ocurrir que cuando lleguemos a la parte más cerrada de la misma estaremos ya situados más o menos por el centro de la carretera y de esta manera no estamos aprovechando toda la anchura de la misma y vamos a tener que hacer un radio más cerrado. En este caso, como en todos los que involucran varias curvas o varios radios de curvas, tenemos que empezar a diseñar nuestra trazada al revés, del final al principio. Al final de la curva, nosotros necesitaríamos esta trayectoria. Tenemos un punto de salida, un ápice y un radio máximo. Esta trayectoria nos marcaría un punto de entrada, pues tenemos que aguantar nuestra trayectoria en la entrada de la curva hasta alcanzar este punto imaginario y solo entonces empezar a torcer. En esta curva habría que permanecer pegados al guardarail izquierdo durante unos cuantos metros y solo en el momento adecuado empezar a torcer. De esta manera combinamos los dos radios en uno solo y logramos el radio más grande posible para pasar esta curva. Un razonamiento parecido se aplica cuando dos curvas son seguidas y en la misma dirección, por ejemplo en la bajada de Guernica en Vizcaya. Tenemos dos curvas bastante amplias a mano derecha y la primera de ellas nos dejaría un punto de salida situado en la parte izquierda de la carretera. Lo bueno del tema es que es justo el punto de entrada de la segunda parte de la curva. Con lo cual tratamos las dos curvas casi casi como si fueran una sola. Cuando tú tengas un sistema de curvas todas en la misma dirección, intenta suavizar los picos, suavizar las zonas más cerradas de las curvas intentando trazar una sola trayectoria lo más suave posible. En este caso podemos considerar que estas dos curvas a derecha fueran una sola gran curva con dos picos, con dos ápices más cerrados. De esta manera conseguiremos la máxima velocidad de salida de la segunda de ellas. Venga, hasta el próximo capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!